Se acomoda su pochera gris Que en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que es tarde Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor positivo Y sueña, y sueña Que por la noche me besa y me abraza Mientras en su cuerpo mi desprecios estallan Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña, y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando su almohada Porque el dolor Te sacude hasta el alma Ya son las doce y me tengo que ir Y ya llegando la parte final Ya no hay carrosa ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y prohibido Y sueña, y sueña, y sueña Que nuestro amor es amor fugido Y sueña, y sueña Que por la noche me besa y me abraza Mientras en su cuerpo Mientras en su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña, y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando su almohada Porque el dolor Le sacude hasta el alma Y sueña, y sueña Que por la noche me besa y me abraza Mientras en su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña, y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando su almohada Porque el dolor Le sacude hasta el alma Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Foté